En el lapso comprendido del 14 al 17 de septiembre se implementó el operativo alcoholímetro en donde se realizaron 28 detenciones entre hombres y mujeres que fueron enviados y enviadas al Centro de Infracción Municipal por Alcoholimetría, mejor conocidos como Torito y Vaquita. En la capital fueron 21 hombres y 7 mujeres las personas arrestadas. En total se realizaron 891 pruebas, de las cuales resultó un total de 35 positivas y 24 vehículos se fueron al Corralón. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.